Nuevamente el alcohol cobró otra víctima, esta vez un joven de 18 años le amputaron parte de la pierna derecha, el sábado 24 de diciembre a las 10 de la noche en la zona de ingreso al centro poblado de Buenavista. El accidente ocurrió cuando se encontraban levando licor en un mototaxi, Alexander Gabriel Giraldo Saavedra de 20 años el conductor y Julio López Moreno de 18 el pasajero. Al intentar cruzar la pista fueron arrollados por un station wagon que se dirigía de Chancay a Guaral, conducido por Brian Saba López de 18 años, que no tenía licencia de conducir, manejaba el vehículo de placa B6U632, perteneciente a la empresa de transporte José Olaya que cubre la ruta Chancay-Peralbillo. Producto del choque Julio López Moreno quedó gravemente afectado de su pierna derecha, el cual posteriormente fue trasladado por efectivos de serenazgo hacia el hospital de Chancay, donde le amputaron el pie y parte de su pierna. ¡Sube, sube, sube! ¡Ayúdalo, ayúdalo! ¡Sube, sube, sube! ¡Lleva con su pierna! ¡Sube, sube, sube! ¡Cuidado por la pierna! ¡Ya, ya! ¡Tranquilo, joven! ¡Tranquilo, tranquilo, joven! ¡Tranquilo, joven! Este trágico accidente ocurrió a escasas horas de celebrarse la Nochebuena y la llegada de la Navidad. ¡Gracias!